¡Buenos días, Bill! Norman Oppenheimer. Tengo que irme. Esto es intolerable. Le diré a mis socios que ha sido una charla provechosa. ¿Conoces a Norman Oppenheimer? No, pues no. Es un placer conocerlo. Eres como un hombre que se ahoga y hace señas a un trasalvántico. Pero yo he nado bien. Sí. No olvides eso.